1. Reyes 1. Una era ya viejo el rey David y entrado en años. Le cubrían con vestidos pero no entraba en calor. 2. Sus servidores le dijeron, que se busque para mi señor el rey una joven virgen que sirva al rey y le atienda, que duerma en tu seno y dé calor a mi señor el rey. 3. Se buscó una muchacha hermosa por todos los términos de Israel y encontraron a Abisagüe la Tsunamita y la llevaron al rey. 4. La joven era extraordinariamente bella. Cuidaba y servía al rey pero el rey no la conoció. 5. Mientras tanto Adonías, hijo de Haggit, se gloriaba diciendo, yo seré rey si había hecho con un carro y hombres de carro y 50 hombres que corrían ante él. 6. Nunca en su vida le había disgustado su padre diciendo, ¿por qué haces esto? Era de muy hermosa presencia y había nacido después de Absalón. 7. Se entendía con Joab, hijo de Sarbía, y con el sacerdote Abiatar, que apoyaban a Adonías. 8. Pero el sacerdote Sadoc, Benahías, hijo de Yehoyadá, el profeta Natán, Semeí, rey y los valientes de David no estaban con Adonías. 9. Adonías hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sojelet, que está junto a la fuente de Rodel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judea, servidores del rey. 10. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benahías, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. 11. Dijo Natán a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Jaguid, se hace el rey sin saberlo David nuestro señor? 12. Ahora voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. 13. Vete y entra donde el rey David y dile, ¿acaso tú, rey mi señor, no has jurado a tu sierva? Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pues ¿por qué Adonías se hace el rey? 14. Y mientras estés tú allí hablando con el rey, entraré yo detrás de ti y completaré tus palabras. 15. Entró Betsabé donde el rey, en la alcoba. El rey era muy anciano, y a Visaglas una mitad servía al rey. 16. Arrodillóse Betsabé y se postró ante el rey. El rey dijo, ¿qué te pasa? 17. Ella le dijo, mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios. Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. 18. Pero ahora es Adonías el que se hace el rey, sin que tú, mi señor el rey, lo sepas. 19. Ha sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, invitando a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. 20. Ahora, mi señor el rey, los ojos de todo Israel te miran para que les indiques quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey, después de él. 21. Y ocurrirá que, cuando mi señor el rey se acueste con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. 22. Estaba ella hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. 23. Avisaron al rey. Está aquí el profeta Natán entró donde el rey y se postró sobre su rostro en tierra ante el rey. 24. Dijo Natán, rey mi señor, es que tú has dicho, Adonías reinará después de mí y él será el que se siente sobre mi trono. 25. Porque ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, invitando a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Están ahora comiendo y bebiendo en su presencia y gritan, viva el rey Adonías 26. Pero yo, tu siervo, y el sacerdote Sadoc y Benahías, hijo de Yehoyadá, y tu siervo Salomón no hemos sido invitados. 27. Es que viene esto de orden de mi señor el rey, y no has dado a conocer a tus siervos quien se sentará después de él en el trono de mi señor el rey. 28. El rey David respondió diciendo, Llamadme a Bethsabé. Entró ella donde el rey y se quedó ante él. 29. El rey hizo este juramento. Vive Yahvé que libró mi alma de toda angustia. 30. Que como te jude por Yahvé, Dios de Israel, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. 31. Se arrodilló Bethsabé rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, Viva por siempre mi señor el rey David. 32. Dijo el rey David, Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahías, hijo de Yehoyadá, y entraron a presencia del rey. 33. El rey les dijo, Tomad con vosotros a los veteranos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bajadle a Guijón. 34. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán allí como rey de Israel, tocaréis el cuerno y gritaréis, Viva el rey Salomón. 35. Subiréis luego detrás de él, y vendrá a sentarse sobre mi trono y él reinará en mi lugar, porque le pongo como caudillo de Israel y Judá. 36. Benahías, hijo de Yehoyadá, respondió al rey. Amén. Así habla Yahvé, Dios de mi señor el rey. 37. Como ha estado Yahvé con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. 38. Bajaron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benahías, hijo de Yehoyadá, los quereteos y los peleteos, e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y le llevaron a Guijón. 39. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón, tocaron el cuerno y todo el pueblo gritó, Viva el rey Salomón. 40. Subió después todo el pueblo detrás de él. La gente tocaba las flautas y manifestaba tan gran alegría que la tierra ascendía con sus voces. 41. Lo oyó Adonías y todos los invitados que con él estaban cuando habían acabado de comer. Oyó Joab el sonido del cuerno y dijo, ¿Por qué este ruido de la ciudad albortada? 42. Estaba todavía hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo, Ven, pues eres un hombre valeroso y traerás buenas noticias. 43. Jonatán respondió a Adonías, Todo lo contrario. Nuestro señor el rey David ha proclamado rey a Salomón. 44. El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benahías, hijo de Yehoyadá, a los quereteos y peleteos, y le han hecho montar sobre la mula del rey. 45. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido rey en Guijón. Han subido de allí llenos de gozo. La ciudad está albortada, y ese es el tumulto que habéis oído. 46. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real. 47. Y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David diciendo, Que tu Dios haga el nombre de Salomón más dichoso que tu propio nombre y haga su trono más grande que tu trono. El rey se ha prosternado en su lecho. 48. Y ha dicho así, Bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha permitido que un descendiente mío se siente hoy sobre mi trono y que mis ojos lo vean. 49. Todos los invitados que estaban con Adonías temieron y, levantándose, se fueron cada uno por su camino. 50. Adonías tuvo miedo de Salomón. Se levantó y se fue y se agarró a los cuernos del altar. 51. Avisaron a Salomón, Mira que Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha agarrado a los cuernos del altar diciendo, Que el rey Salomón me jure desde hoy que su servidor no morirá a espada. 52. Dijo Salomón, Si es hombre honrado, no caerá en tierra ni uno de sus cabellos, pero si se haya maldad en él, morirá. 53. El rey Salomón mandó que lo bajaran de junto al altar. Entró y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, Vete a tu casa.